Muy importante, igualmente, que son datos respecto de la deserción escolar y de los efectos que subsisten causados por la pandemia entre los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Hemos invitado para eso a la señora Ana de Mendoza, quien es representante en el Perú de la agencia de la ONU que se ocupa de la infancia UNICEF. Señora Mendoza, buenos días, gracias por estar con nosotros en RPP. Buenos días, gracias por invitarnos. Están lanzando ustedes un programa Misión Posible, Misión Posible. Explíquenos en qué consiste esta misión, qué objetivos tienen y sobre la base de qué datos en el terreno están actuando ustedes. Mira, la situación que tenemos en Perú es dramática. Estamos ante una crisis educativa sin precedentes. Como sabemos, Perú es de los países que ha tardado más en abrir las escuelas, dos años, uno de los países que ha tardado más en todo el mundo. Y después de esta crisis sentimos que la educación está realmente en grave peligro. Hay cinco temas importantes. Pérdida de aprendizajes. El Banco Mundial calcula que si se hicieran ahora las pruebas de aprendizajes retrocederíamos diez años. Es decir, que en dos años de escuelas cerradas hemos retrocedido diez años en nivel de aprendizaje. Otro tema importante es el que comentabas de la deserción escolar. Las cifras oficiales estaban estimando unos 705.000 niños fuera de la escuela. Las oficiales son 667.000 a fecha de hoy que no se han matriculado. Imagino que muchas de ellas mujeres. Mujeres y niños que han ingresado en trabajo infantil. Quiero decir, si a 20 y algo de mayo que estamos ahora falta un 8% de la matrícula general, que son estos 667.000, es muy probable que si no nos ponemos realmente en marcha estos chicos y chicas permanezcan fuera de la escuela para siempre. Y es una pena porque Perú ha hecho un esfuerzo muy fuerte en mantener las tasas de matrícula escolar. Estaban bastante altas en primaria y también en secundaria. Entonces, en dos años se ha perdido... Esperemos que no lleguemos al 10% de la matrícula, pero estamos en un 8.1. Entonces, es bastante dramático para un país que quiere acceder a la OCDE, que tiene interés en prosperar económicamente, tener una fuerza laboral de niños, niñas y adolescentes, una futura fuerza laboral que no está recibiendo la educación que necesita. Luego tenemos dos temas más. Un déficit de infraestructura muy grave, que no es de este Gobierno ni del anterior ni de los anteriores, sino que lleva arrastrándose, bueno, yo diría que muchísimas décadas. Se calcula, el Minedu calcula que hace falta una inversión de 111.000 millones de soles para poner al día las escuelas. Recordemos que 7 de cada 10 no están realmente en las condiciones que deberían tener. Y eso quiere decir que hay que movilizar no solo al Estado para que invierta más, también al sector privado, a la ciudadanía. Lo que queremos es hacer que la crisis educativa realmente sea el centro de atención en la agenda política. Sabemos que hay 35% de niños en situación de pobreza. Entonces, esta crisis educativa, sumada a la pobreza que tiene Perú, nos hace reaccionar con esta misión que dijéramos. Es un llamado de atención al sector privado, a la ciudadanía, en el sector público, pero el llamado es que enfrentemos esta crisis educativa con la gravedad que se merece. Y a esto se suma la crisis alimentaria y la cantidad de niños que hoy están sufriendo de genutrición y de anemia. ¿Cómo estamos enviando a nuestros hijos al colegio ya en situaciones precarias? Seguimos comentando con Ana de Mendoza, representante de UNICEF en el Perú, sobre estas brechas que hay en educación. ¿Y qué podemos hacer sobre todo? Todos, todos en realidad, porque esta es una cruzada de absolutamente todos para rescatar a tantos niños. Son las 9 y 16 y regresamos con ella atrás a escuchar a nuestros anunciantes. Bueno, 9 y 19 de la mañana. Seguimos en ampliación de noticias, conversando con Ana de Mendoza, representante de UNICEF en el Perú. Se está presentando el plan Misión Posible para la Educación y para que, por supuesto, más niñas, niños y adolescentes accedan a una educación segura y de calidad. En ese sentido, señora de Mendoza, quería justamente tener mayores detalles de esta campaña. ¿Quiénes han sido los convocados? ¿Cuál es el objetivo en cuanto a recaudación, obviamente? Y distribución, además, de recursos que son importantes para que los niños, niñas y adolescentes puedan tener una educación de calidad. Gracias. Bueno, como comentaba anteriormente, la situación educativa es muy crítica y la infraestructura en este país también tiene unos rezagos de hace mucho tiempo. Por eso estamos tratando de abogar, porque hay un pacto de Estado por la educación. Entonces, nuestra contribución en esta campaña, que es una campaña que quiere contribuir a este esfuerzo, es poder aunar las voluntades del sector privado, de ciudadanía y de personas que quieran contribuir. Queremos recaudar dos millones de soles, queremos invertir en kits escolares, en tablets, en diferentes materiales para que lleguen a 7.000 niños y niñas en las regiones de Huancabelica, Loreto, Ucayali y Lima Norte. Pero, como decía antes, la brecha es muy grande, entonces, si podemos superar la recaudación, es mucho mejor. Como decía yo, es importante la recaudación, es importante llegar a estas escuelas concretas, pero es más importante que tanto el Congreso, como el Ejecutivo, como la ciudadanía en general, iglesia, sector privado, se den cuenta de que estamos ante una crisis educativa sin precedentes. Es una situación de emergencia y de urgencia. Por eso estamos apelando a que haya un pacto de Estado para que se ponga la educación en el centro de la discusión política de este país. ¿Usted se considera, señora Mendoza, de que de parte del Ejecutivo y del Congreso no han habido estrategias claras para este objetivo de una educación con mayor calidad? Hombre, yo creo que ha habido esfuerzos interesantes, pero no son suficientes. Estoy hablando de una crisis sin precedentes que no va a resolver ni este Gobierno, ni el siguiente, ni el siguiente. Tenemos que hablar de un pacto educativo que dure décadas, donde la inversión sea sostenida, sea más eficiente y sea más alta, y donde hay una participación mucho más decidida del sector privado también para lograr que los chicos y chicas del Perú tengan la educación del siglo XXI que se merecen. El Gobierno ha declarado en emergencia el sistema educativo en nuestro país. Esto supuestamente va hasta el primer semestre del presente año. En ese contexto, se supone que esto debería estar aún más resaltado, ¿verdad? Y deberíamos tener, como usted dice, este plan que una a todos los peruanos con miras no a mañana ni pasado, porque esto no se va a resolver tan pronto. Pero si estrategias, por lo menos, de acá a una década. Exacto. Yo creo que la declaración de emergencia educativa es un buen primer paso, pero como bien dices, tiene que haber un pacto de Estado que lleve más allá de uno, dos, tres gobiernos, para que realmente Perú se plantee de aquí a una década poder volver y superar los niveles de aprendizaje y de inserción educativa que necesita. Porque también pensando, un país que, como digo, quiere pertenecer a la OCDE, está muy enfocado en su crecimiento económico, no va a poder crecer y no va a poder estar en el nivel que quiere estar si tiene una base educativa tan pobre como la que tiene ahora. ¿Qué significa, perdón, Fernando, ¿qué significa que muchos alumnos, muchos niños ahora, de acá a 10 años, no hayan terminado la escuela? ¿Qué es lo que significa para el país? Mira, los cálculos es que simplemente la pérdida de estos dos años, se calcula que la pérdida de salario para cada niño en su vida laboral va a ser de unos 80.000 soles. Si calculas y multiplicas por los 8 millones de niños, los 10 millones de niños que existen, sale un 118% del PIB actual. Esa es la pérdida educativa si no remediamos, porque no estamos en la situación de partida de hace dos años, estamos mucho peor. El Banco Mundial avisa de que estamos 10 años por detrás del aprendizaje, estamos con muchos niños que han llegado a la escuela y han desaprendido a leer y a escribir. Chicos y chicas que justamente estaban empezando a escribir y después de dos años de parón, por mucho esfuerzo que se hizo, han regresado a la escuela en un cuarto o quinto grado sin saber leer y escribir. Entonces, estamos hablando de un esfuerzo adicional, extraordinario y urgente. Señora Mendoza, ustedes dan datos que son importantes. Por ejemplo, el número de niños que han sido retirados de escuelas privadas para pasar a escuelas públicas porque sus familias no tenían dinero. 500.000. 500.000. Quisiera que nos diga cómo ha reaccionado el servicio público para poder acoger a 500.000 niños más de los que tenían previstos el año previo. Bueno, están haciendo los esfuerzos a nivel de las UGLs y las direcciones regionales. Yo creo que están haciendo los esfuerzos posibles, pero se encuentran, como decía antes, que la infraestructura no es adecuada. Hemos ido a ver escuelas que están los niños tirados en el piso, escribiendo en el piso porque no tienen carpetas. Esto aquí, en Lima Norte, hace tres semanas. ¿En qué distrito, si es que no es mucha intimidad, que nos diga eso? Pues no me acuerdo si es Carabahillo o San Martín de Porres. Pero lo que quiero decir es que, a pesar de que los docentes y los directores y directoras son gente muy motivada, no se están encontrando con una respuesta que es una respuesta de Estado, porque al final es el Ministerio de Economía quien tiene que asegurar una reacción rápida para poder invertir en las escuelas. Y también tenemos que convocar al sector privado para que pueda ayudar. Estamos en una emergencia y la magnitud del desastre es muy grande. No se ve, porque hemos vuelto a la escuela y parece que hay una cierta tranquilidad, pero no hemos vuelto a la situación que estamos hace dos años. Hemos vuelto para atrás en muchos aspectos. Señora de Mendoza, en términos generales, ¿cómo evalúan ustedes este retorno progresivo a las clases escolares de manera presencial? Hay un tema, obviamente, de seguridad en salud, en prevención de salud por el tema de la pandemia y también está la condición que tiene cada colegio de recibir a los alumnos justamente dentro del marco de los parámetros establecidos por las autoridades sanitarias. ¿Cuál ha sido la evaluación o cómo se ha desarrollado el proceso hasta el momento? Bueno, el 100% de las escuelas, según los datos del Ministerio, pueden abrir. Creo que la apertura es casi total. Quizá en algunas escuelas, por los temas de infraestructura que comentaba antes, no han podido abrir o por la falta también de materiales, mobiliario, etc. Yo creo que, como decía antes, Perú ha sido uno de los países del mundo que ha tenido un cierre de escuelas más prolongado y desafortunado, porque en el resto de América Latina, al año, estaban todos los chicos y chicas en la escuela. No ha habido casos realmente graves en ningún país de alrededor. Cuando ha habido algún caso se ha cerrado el grupo, pero quiero decir, yo creo que ha habido un exceso de celo en el Perú para mantener las escuelas cerradas dos años. Entonces, bueno, pues ahora afortunadamente están volviendo, no hay ningún tema sanitario preocupante. Siempre puede haber un caso, igual que puede haberlo en un restaurante, puede haberlo en cualquier lugar y se están tomando las medidas necesarias. Pero realmente ha sido una pena tener a los chicos y chicas un año más de lo que convenía en sus casas. Nos conmueve que nos diga efectivamente que en Lima hay niños que siguen las clases en el suelo, porque no hay muebles. Justamente por eso viene la campaña que ustedes hacen, Misión Posible. El objetivo es recaudar dos millones de soles para paliar justamente a estas carencias de mobiliario y de tecnología digital. Cuéntenos, por favor, cómo se puede contribuir, quien quiera hacerlo, empresas privadas, desde 30 soles, para eso reciben, ¿no? ¿Cómo se contactan con ustedes para poder expresar esa solidaridad para que no hayan niños en nuestro país que se hagan clases sentados en el suelo? Mira, la contribución es... Tendremos un cierre de campaña el 4 de junio en uno de los medios de comunicación más importantes del país. Pueden contribuir en www.unicef.pe. Estamos tratando de que lleguemos a dos millones de soles, pero como digo, las necesidades son muchísimo más si llegamos a más. Y como decía antes, esto es una contribución simbólica, ¿no? Porque el gap que tenemos son 111.000 millones de soles. Entonces, más que agitar los bolsillos, es queremos agitar las conciencias de la ciudadanía, del sector privado, de la iglesia. Y hay mucha gente que a veces quiere contribuir, no sabe muy bien cómo, esa es una buena forma de contribuir. Yo creo que es una cosa que puede ser útil para mucha gente que no sabe cómo puede ayudar. Pero lo que queremos es que realmente agitemos la conciencia del sector público y del sector privado para que vean cuál es la dimensión del gap que estamos tratando de resolver. Muy bien. Señora Ana de Mendoza, representante de UNICEF en el Perú, ha sido usted muy amable por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.